Alianza Lima va a jugar en Trujillo y los jugadores con los que va a contar la riera para viajar no solamente son los jugadores experimentados, no solamente son los jugadores que tienen espalda y demás, sino que también hay jugadores que probablemente no tengan la cantidad de minutos suficientes, pero que también van a ser tomados en cuenta para este partido. Y estoy hablando claramente del profe Larriera que cuenta y tiene en consideración a los potrillos de Alianza Lima y es que se pudo conocer de que el profe Larriera estaría llevando a Trujillo a Juan Pablo Goicochea. Goicochea, bueno ya me has escuchado hablar de Goicochea 58 mil veces, pero lo real es que Juan Pablo Goicochea va a viajar para Trujillo con el equipo y por qué no podría tener su oportunidad también en esta ocasión contra Carlos Amanucci. Un Carlos Amanucci que ya lo sabemos y hay que ser sinceros, un Carlos Amanucci que no es el cuco, no es el mejor equipo que está en Trujillo, pero Goicochea, Goicogot, Goicosex como la gente le dice, podría contar con minutos ahora contra Carlos Amanucci en Trujillo. Ahora sin ir muy lejos, ¿Quién es el otro jugador que también podría tener minutos para jugar en Trujillo? Una tierra que es muy buena para él porque ya debutó curiosamente en Trujillo este año pero contra el otro rival de turno de esa ciudad y estamos hablando de Vasco Sawyer, Vasco Sawyer luego de su debut que hizo en Trujillo. Vasco Sawyer esta vez llega a la tierra donde jugó bien, bueno jugó bien ese partido, entró bien más que otra cosa y estaría concentrado en serena lista de viajeros para ir al Cusco, digo a Trujillo a enfrentar a Carlos Amanucci. En una anterior oportunidad enfrentó a la Universidad César Vallejo, entró faltando 20 minutos en el equipo de Nixon, en la Nixoneta que entró de cierta manera, pero entró bien, no entró mal en ese partido, lo hizo bastante bien. Y yo creería, creería de que en esta oportunidad, si se le lleva bien a Vasco Sawyer podría ser una buena pieza de recambio, ¿Ok? Vasco Sawyer es otro de los jugadores de los potrillos que también estaría viajando para Trujillo. Seguimos, seguimos. Otro jugador que también va a estar viajando a Trujillo y que va a ser parte de la delegación de Alianza Lima es el señor Enzo Borleti. Enzo Borleti se junta o se mete dentro de la lista de viajeros convocados que van a estar para el partido contra Carlos Amanucci, contra el equipo Carlista. ¿Ok? Va a estar ahí. Para mí Enzo Borleti me parece, creo yo, de las apariciones que han habido, creo que es el que más me ha gustado. Para mí. Es un jugador que tiene mucha personalidad para jugar, pide la pelota, la sabe cubrir, cuando está bajo presión no se pone nervioso, siempre va al pase seguro, tiene muy buena talla, tiene juego a él, al menos que lo hemos visto. Para mí es un buen jugador. Ahora, lanzarlo de titular creo que todavía no, todavía no, pero lo que sí te digo es que es que Borleti va a tener seguramente su oportunidad, su oportunidad. Personalmente creo que Borleti va a tener seguramente alguno que otro minuto para poder estar contra la Universidad Carlos, la Universidad digo, contra Carlos Amanucci. Borleti, ¿ok? Así que eso mi rey, son los jugadores con los que va a poder contar nuestro gran técnico Mauricio Larriera. ¿Ok? El profe Larriera, ya te lo dije, va a contar, va a poder contar con los jugadores que te estoy contando a continuación. Con Juan Pablo Goicochea, que va, se está preparando para para poder tener su oportunidad en el, en Trujillo, en la ciudad de la Eterna Primavera, ¿ah? También está nuestro, nuestro gran chico Vasco Zoyer, que a la gente le encanta Vasco Zoyer, ¿ah? A mucha gente le encanta Vasco Zoyer, ¿no? No sé exactamente por qué. O sea, es un buen jugador y tal, pero lo hemos visto muy poco, ¿no? Hay que, hay que verlo un poquito más todavía, ¿no? Pero sí, tiene, tiene cualidades, pero hay que verlo un poquito más. Vasco Zoyer y Enzo Borleti, que dentro de lo poco que lo he visto, te diría lo mismo que Vasco Zoyer, solo con una diferencia, ¿no? Me ha gustado mucho más el ingreso de Borleti que el de Vasco. Pero aún así, a los dos hay que ver los más minutos si queremos hablar de posibles potrillos exportables de Alianza Lima. ¿Ok? Esos son los jugadores que el profe Larriera va, el profe Larriera va a hacerlos viajar a Trujillo y demás. ¿Ok? Va a ser puro chocolate, chocolate blanco. Taca, 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 puro chocolate, puro chocolate, mi rey. Así que, te mando un abrazo, mi rey. Dime lo que tú piensas, ¿es el momento o no es el momento de los potrillos para que puedan tener minutos? ¿Crees que nos puedan ayudar o no? Yo te leo en los comentarios, mi rey, para que tú me digas qué es lo que tú piensas, qué es lo que piensas acerca de todo esto. Si te gusta o no te gusta la inclusión de estos jugadores. Y como siempre, arriba Alianza toda la vida, papá. Cuídate mucho.